Bueno, hoy tengo una invitada que amo profundamente Así que aquí está, Lina Tejero ¿Dónde está la barra Lina? Tú que tienes el alma negra, te tengo la bata Y la conciencia también Eso es lo que más miedo me da Llegó aquí el propio sabor Venga, venga, venga Venga Ay, que se está dicha ¿Los dos están iguales? ¡Qué delicia! ¡Muchas gracias! Bueno, esta es la primera invitada que me trae sorpresas Lini, salud por esta visita tan maravillosa Muchas gracias por estar con nosotros Ya empezó a hacerle efecto de esto A ver, por favor, si hay traducción Quítenle el trago a Paola Cámbieselo por agua Ya, ya, ya está hablando en letra cursiva Lini, ¿estás feliz? Estoy muy feliz Siento que estoy en una etapa de mi vida Donde estoy siendo muy feliz ¿Cómo es esto de las redes sociales? Y también como de transmitir casi que en vivo lo que está pasando Ya se vuelve como una necesidad Es como esto, tengo que contarlo Ya nace, ya es inmediato Al principio me sentía rarísima A veces cuando estoy donde mucha gente Y si estoy con alguien Me arriesgo a hablar sola en el celular Si estoy sola, ya me cuesta Todavía me da culillo sacar el celular Y decir, hola, estoy aquí sola Pero ya, ya me acostumbré Ya lo necesito Ya la gente hasta me pregunta Oye, ¿por qué no has subido nada? Y yo voy, sí Es como un diario Es como un diario Y que además Es chévere que la gente se siente identificada con uno Y es muy chévere uno ir a la calle Y que le digan Oye, lo que te pasó Que día fue increíble Y uno, ay, ¿sí? Bueno, ¿cómo son los viajes? ¿Cuáles son los destinos? ¿Playa o desierto? O bueno ¿Dentro de Colombia? ¿Cómo es la cosa? Dentro de Colombia mucho Que a América, que a Girardot, que a Cartagena, que a donde sea No me vas a creer Pero yo soy demasiado salada para los viajes en el exterior La primera vez que dejé a Miami Me fui con una prima hermana Que me dijo Me ayudó a sacar la visa Y tú con las orejitas de Mimi Feliz Me la voy a tatuar Todo Y el primer día lo pasamos lo máximo Y el segundo día ella se enfermó La hospitalizaron Le dio peritonitis Se quedó 15 días más enfermando Y a mí me tocó conocer Miami sola Ay, no Y yo muerta del susto Sin saber inglés Sin conocer Me fue súper mal Siempre que viajo Siempre me pasan Tráiganme el romero, la miel Yo alquí Déjame ya fuete O sea, pillow session Por favor O sea, me voy a bañar con esto O me voy con Paola a viajar París ya lo conocí Que me conocía Me moría por conocer Ya lo conocí Me encantaría conocer Ay, como Roma No sé Yo soy toda romántica Roma es hermosa Te vas a morir Porque además Roma es una ciudad como nosotras Como bullera Ah, no Como esparpajada Como sin problemas Como sin dolores Como sin horas Bueno, ya no voy a seguir Pero Roma es como nosotras Y tus viajes favoritos Los que ya hiciste Ay, tengo muchos Cartagena Y Argentina Fue un viaje en el que Que lo sufrí Viví allá además Pero que hoy en día Soy quien soy Y tengo como el carácter Gracias a lo que viví allá Aprendí mucho Me aprendí a conocer Aprendí muchísimo De valorar Y de ser agradecida Con la vida Como que allá Me dio un totazo Y fue madre Primero estaba entusada Y luego mis papás Estando allá Se estaban divorciando también Tercero estaba Supremamente gordita Vendí ropa Y me seguí Iba a clases de teatro Cuando me quedaba libre Pues como por no perder el tiempo ¿Te ha tocado viajar Algunas veces en tu sala? Así como El que me haya visto llenando En el aeropuerto Den un comentario Aquí abajo por favor Yo te quiero ver En una turbulencia Bien brava de un avión O sea Uy no Esa escena La quiero que la hagamos ya Y yo empiezo Con esa mano congelada Helada Así porque además La tengo helada Por el lado Y empiezo Amor Amor Y le empiezo A entregar las uñas Y le aprieto la mano Y empiezo a mirar Que todo el lado No Las turbulencias Me ponen muy mala Oye pero has viajado Pero no Tampoco tanto como tú A mí me encanta La ceja Fusagasugá Chinauta Guarnetas Todo sin parada Me gusta viajar mucho He vivido el carnaval De negros y blancos Que nota Y me parece una nota Es increíble El carnaval de Barranquilla También parece increíble No Tengo que reconocer Que en Colombia Sí he viajado mucho Me falta mucho el exterior Dime un lugar Que te haya viajado Así como Maravillada en Colombia Como que digas De verdad Tienen que ir a ese secretico Guardado en Colombia Los Llanos Lo que es Yopal Lo que es Puerto Carreño Lo que es de allá Uy Los atardeceres Más hermosos Que he visto en mi vida Tengo que reconocer Lo que son los de mi tierra Pregunta rápida Respuesta rápida ¿Qué te robas del hotel? Las chanclas ¿Qué te robas del minibar? Las chocolates ¿Qué es lo primero que pides Cuando haces room service? Room sandwich ¿Eres mochilera O eres como first class? First class Casi ni lo puedo pronunciar bien First ¿Mentira o realidad Que las celebridades Siempre viajan en primera clase? Eso es mentira Yo compro en económica Para que me den el ascenso Pero yo no me meto Yo no me bajo de 800 euros Pero es para ejecutiva No ¿Y tienes algún viaje Que quieras hacer así locamente Y vas a ahorrar Para poder lograrlo? Mi sueño Es uno de mis sueños Y el día que yo vea Una aurora boreal Voy a llorar Y ese es mi meta O sea, tengo que ir A Irlanda A la Conchinchina Mira, te tengo la ruta O sea, desde Nueva York Salen unos tourcitos A Islandia Y cuestan como 400 dólares La semana entera Si estuvieras en un avión Digamos, en un vuelo de 3 horas ¿Quién te gustaría que te toque arla? Kim Kardashian Obviamente ¿Lavas los cucos cuando vas de viaje Y los cuelgas ahí en la ducha? Sí ¿Quién paga los tiquetes de avión? Eso depende Pero casi siempre él ¿Quién escoge el hotel? Yo ¿Quién escoge los destinos? Yo ¿Vosca o ginebra? Ginebra ¿Desayuno en la cama o banana? En la cama, en la habitación Porque, pues, el mañanero El desayuno y... ¿Salsa o reggaetón? Reggae Reggae salsa Reggae salsa ¿Cuál es tu top 5 así De los músicos que escuchas Cuando vas en el avión? Juanes Maluma Balvin Yandel Y el top número 1 Indiscutible, señoras y señores Adivinen, adivinen Andi Rivera Vamos a despedir esta entrevista Con el baile Hotel de Lina ¿Será que por ahí andas? No Yo por eso te tengo así nerviosa No, mi hija solo sabe ser usted Porque ya está bien cerrado ¡Salud! ¡Salud! Muchísimas gracias por venir Te quiero No, no lo sabes No, yo aquí Si les gustó este video Denle like Compártalo Y nada Déjenme sus comentarios Bueno, este va a ser el 2018 Es el año de Lina Te quiero Así que no lo olviden Nos vemos en una próxima Filo Session Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!